This is your secret celebrity news. Marcelo Ebrard, quien tiene alrededor de 30 años y es soltera, es la primera de los tres hijos que el futuro canciller tuvo con Francesca Ramos Morgan, con quien estuvo casado por 20 años hasta que se separaron en 2005. Leer también en la silla rota, acusan a otro Moreira de desviar recursos para boda milionaria. Estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Anáhuac del Norte. Tiempo después cursó estudios de actuación, iniciándose con Luis Mandoki, el mismo que dirigió el documental Quién es el señor López. Más tarde, estudió artes escénicas en Casa Azul, y recientemente regresó a México, pues había estudiado en la Vancouver Film School en Canadá con acento agudo.Cemo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!